El hexagonal del barrio La Floresta tiene nuevo campeón, se trata del equipo Berfran, quien se coronó como el mejor de este torneo, luego de derrotar 2 por 1 a Zarzal en un encuentro emocionante. Sí, gracias a Dios se logró el objetivo que fue quedar campeón, lo que se organiza, lo que se planifica, lo que se estructura bien, desde inicio termina bien. Fue un equipo de los muchachos de divisiones menores de Alianza, la mayoría, se ejecutó con el fin de darles importancia a ellos en las vacaciones, ya que tuvieron 18 días de vacaciones, entonces ese fue el objetivo y se cumplió que fue con quedar campeón. Cada uno va a lo mejor de sí para sacar este triunfo adelante y hoy lo tuvimos, lo ratificamos siendo campeones. Fue un partido, una final, la final son de meter y correr, y cuando tocamos la pelota, ahí marcamos la diferencia. Para los organizadores del torneo, la realización del mismo fue satisfatoria y es un compromiso más con el fútbol de la ciudad. Predominó la juventud, aunque el equipo de Viajaguardia hizo un buen papel, que fueron los más veteranos, este era el actual campeón, hoy perdió el reinado Zarzal, y es un campeón que vino de menos a más, clasificó de cuarto y cayó de primero. Durante este encuentro fueron alrededor de 2.000 personas las que disfrutaron de uno de los hexagonales más importantes del deporte rey en Barranca Bermeja. Gracias.